de los trabajadores, cuáles son las previsiones que tiene el PITCNT, la central de trabajadores, para este nuevo 1 de mayo en epidemia, en pandemia, una situación distinta en la que ya se ha anunciado que no va a haber, a diferencia del año pasado, una caravana, tampoco habrá acto oficial por la situación sanitaria. Entonces, bueno, vamos a conversar en los próximos minutos sobre lo que tiene previsto el PITCNT para mañana 1 de mayo con su presidente, Fernando Pereira, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Bienvenido, buen día, Pereira, ¿cómo anda? Bueno, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación, como siempre, muy amables. Gracias por acompañarnos nuevamente. Pereira, bueno, para empezar, ¿qué es lo que tiene previsto el PITCNT para este 1 de mayo? Como decíamos al principio, otro 1 de mayo muy particular en medio de esta epidemia que está en un momento muy complejo acá en nuestro país. Y bueno, también considerando la nueva negativa del gobierno de otorgarles la cadena nacional de radio y televisión, pero ofreciéndoles la posibilidad de alguna aparición en medios públicos. ¿Qué es lo que están planificando para mañana, Pereira? Bueno, es muy raro todo, ¿no? Porque la cadena es vetusta, no se debería utilizar más, no es un instrumento actual, pero pocos días después se lo dan a la comunidad armeña en el Uruguay para, de alguna manera, hablar sobre el genocidio armeño, que yo también se lo hubiera dado. Ese mismo instrumento vetusto lo reclamamos para conmemorar el 135 aniversario de los mártires de Chicago. Y en ese caso se niega el instrumento vetusto. Entonces, como mínimo, hay una doble vara para medir si algo es vetusto o no, si es un instrumento que se va a utilizar o no. Y finalmente se decidió no brindárselo al PITCNT. Respetamos la decisión del gobierno. Fernando, vamos a hacer una conferencia de prensa entre 18.45 y 19.45. En esa conferencia van a hablar dos compañeras, la compañera Tamara García y Flor de Dí, Facebook, planteando los aspectos centrales de la plataforma del PITCNT, que claramente están vinculados a la salud y al trabajo. Si decimos primero la salud, primero el trabajo, es evidente que estas imágenes que ustedes están mostrando de la caravana, que para el año pasado eran muy viables porque el estado de la pandemia era duro, pero no tenía la dureza actual y se pudo hacer esta enorme caravana. Este año era imposible hacerlo de la misma manera que era imposible hacer el acto central del PITCNT. Y lo que resolvimos fue descentralizar, es decir, ubicar mil puntos georreferenciados, algo más de mil puntos en todo el país para pequeños grupos de trabajadores salgan a golpear puerta por puerta en los barrios. Por un lado, recolectar firmas para derogar 135 artículos de la LUC y, por otro lado, recolectar alimentos para entregar a la red de ollas populares y que ellas los distribuyan de acuerdo a las necesidades que cada olla tenga. Eso va a ser de 10 a 2 de la tarde. En la tarde va a haber unos 50 puntos de recolección de firmas y de alimentos en la Rambla de Montevideo, en el Prado de Montevideo, en el Parque de Capurro y en algunos otros puntos de todo el país, a los efectos de que en la noche se pueda anunciar la cantidad de firmas que se llegó el 1 de mayo, pero también la cantidad de firmas en total y cuánto nos falta para llegar al objetivo de convocar a un referente. La conferencia... Perdón, Pereira, pero no entiendo una cosa. La conferencia de prensa va a ser hoy previa al acto, a la celebración del 1 de mayo. Mañana como parte del programa de actividades del 1 de mayo. Claro, es un acto sin gente. Y no van a tomar la propuesta esta del gobierno de aparición en medios públicos, de enviar su mensaje a medios públicos en lugar de la cadena. Bueno, ojalá que Canal 5 y los medios públicos se sumen a esta cadena. Ojalá, yo aspiro a que sí. Ahora me escribió Mieres, pero no pude leerlo porque llegaba tarde con usted y estoy dando entrevistas desde las 7 de la mañana. Entonces también es que estoy un poco... No se imaginan. No hago viado, pero tratando de contestar cosas... Pero podés leerlo al aire, si querés. Sí, sí, sí. Si puede haber una noticia, fíjese. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. No, que tengo niveles de... Si algo me caracterizó en estos 30 años, malo, sabés vos, es ser discreto con las conversaciones privadas. Pereira, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren dar en este primero de mayo? Usted hablaba de salud y trabajo, ¿no? El desempleo ha subido... Bueno, el GACI son recomendaciones claras sobre cuáles son las medidas que hay que tomar para bajar la contagiosidad y la muerte. Y hay un montón de muertes que son evitables. Y el gobierno esto debería leerlo con atención y tomar las medidas necesarias. ¿Se pueden tomar estas medidas sin medidas sociales que complementen la medida? No, obviamente que no. ¿Puede el Uruguay tomar medidas que protejan a los 350.000 uruguayos que hoy no tienen empleo o a los sectores que eventualmente puedan verse afectadas por la medida del gobierno? Y debería poder hacerlo, como lo ha dicho buena parte del mundo. ¿Esto significa endeudamiento público? Sí, significa endeudamiento público. Pero lo otro significa endeudamiento social. En el año 2020, 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza. 35.000 de esos 100.000 son uruguayos, niños y niñas, infancias. Luego, estas infancias son las que tienen problemas de talla, de tamaño y de peso. Luego, estas infancias son las que tienen problemas de aprendimiento educativo. Y, por supuesto, que son las infancias que tienen enormes problemas para el desarrollo futuro de su persona, de su familia, de su construcción de trabajo. Entonces, cuando tenemos datos de esta dureza, lo primero que deberíamos hacer es ordenar un diálogo social potente que permita abatir la pobreza, que permita construir empleo nacional en base a la inversión pública, porque inversión privada en estos tiempos no va a llegar, por lo menos no va a llegar la suficiente, y al mismo tiempo, generar condiciones para que las compras públicas estatales generen estímulos al sector privado, a las industrias privadas, y estas al mismo tiempo conserven los puestos de trabajo. Digamos, en el tema de uniformes, de zapatos, de muchos artículos que el Estado compra en cantidades muy importantes y que podría ser un salto en calidad para la construcción de trabajo en tiempo de pandemia. Pero si queremos restringir movilidad, hay que tomar medidas sociales compensatorias. Y no nos deberíamos acostumbrar a ver que hay 50, 60, 70 muertos diarios y que muchos de ellos tendrían sobrevidas enormes si no los hubiera atacado el COVID. Yo no sé, yo estuve enferma a mi madre de COVID. La vi apagarse, digamos. Nadie me lo contó, lo pude ver. Y me doy cuenta que, bueno, los médicos del CASMO y la atención del CASMO fue muy buena y por suerte pudo salir y estaba perfecta. Ha quedado prácticamente sin secuelas, pero la vi apagarse. Entonces, digamos, no tomemos al COVID como una enfermedad que hay que ver los datos y leer los datos. Le producen daños a las personas enormes. Entonces, si las medidas que nos dicen el GALS, como ustedes estaban pasando en el informe, son de una situación muy grave, cuando estamos ante una situación muy grave, hay que tomar medidas duras. Que en ningún caso es la cuarentena obligatoria, ni el toque de queda, ni violentar ningún derecho. En todo caso, es llamarnos a marzo del año pasado. ¿Alguien en el programa de ustedes cree que la circunstancia de este marzo es igual a marzo de 2020, cuando los casos eran infinitamente menores? Es verdad, sabíamos menos de la enfermedad. Pero ahora que sabemos más, sabemos que es más dura de lo que pensamos. Pereira, ¿ustedes están de acuerdo con este planteo que hace el GALS, precisamente en el informe sobre la presencialidad en las clases, de que hay otras áreas, como el comercio, la astronomía, la recreación, que deberían cerrar y que pueden ser compensadas económicamente por el gobierno? Claro que estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en materia de la presencialidad... Sí, perdón, adelante. La presencialidad en las clases es todo un tema de mucha discusión. Eso te quería preguntar. Eso te quería preguntar. Usted es representante de la educación, además, maestro. O sea, perdón. Soy administrativo. Administrativo, pero de sindicato de maestros, quise decir. Eso quise decir. El tema de la vuelta a la presencialidad se ha destacado la importancia, tanto el GALS como el gobierno. Pero en esta circunstancia epidemiológica, el GALS también plantea sus reparos sobre la vuelta progresiva y las áreas o los niveles en los que se va a volver. ¿Ustedes han analizado esto del PICNT también? Y bueno, es que tienen que poner oídos, porque la presencialidad es muy importante si es segura. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Hoy la presencialidad es segura? ¿Es segura para los maestros? ¿Es segura para los auxiliares? ¿Es segura para nuestras niñas y niñas? Si la respuesta del GALS es que no es segura, no es segura. Porque si nosotros depositamos la confianza en un cuerpo científico, técnico, que ha demostrado tener la solvencia del GALS con las tres personas que dan su cara, pero también con los más de 40 técnicos que los asesoran, entonces se supone que ahí hay un punto de referencia. Yo con esto no quiero decir que el gobierno tenga que calcar el 100% de las opiniones del GALS, pero sí tomarlas muy en cuenta en momentos tan crudos de la pandemia donde el bien supremo a preservar debería ser la vida. Si el bien supremo a preservar es la vida, yo sé que acá a mí me prima lo cristiano, que el bien supremo a preservar siempre es la vida. Entonces, cualquier medida que se tome en relación a cuidar la vida, deben de ser escuchadas con mucha atención y tomar las medidas adecuadas. Y por supuesto que hay que compensar. Uno no le puede decir a un sector de actividad no va a funcionar en un mes y no va a tener ninguna ayuda de ningún tipo. Pregúntenle ustedes cómo están viviendo. Olvídense de los trabajadores que ya se han perdido el poder de compra. Pregúntense ustedes cómo están viviendo los que tienen una camioneta escolar o una cantina en el deseo o una pequeña peluquería que la gente no está yendo en estos tiempos de pandemia porque tiene miedo a contagiarse dentro de locales muy pequeños o que le está pesando a los pequeños odontólogos o a los que transportaban turistas de los cruceros a distintos distritos turísticos o del puerto de Montevideo o a los propios trabajadores de las aplicaciones o a los trabajadores del transporte. Entonces, digamos, es que tenemos un mundo de personas que están pasando peripecias muy grandes y por eso las ollas populares que, perdónenme, tienen una cara muy bonita que en general es la que se muestra, que es la de la solidaridad de los clubes deportivos, las casas de familia, los sindicatos, pero tienen una cara desastrosa. Yo no quisiera que ninguno de mi familia, que ninguno de mis compañeros, pero que ninguno de los uruguayos para comer tuviera que hacer una cola, tuviera que ir a una olla popular. Quisiera que pudieran alimentarse en su casa y el Estado, en un país de 3 millones que produce alimentos para 30 millones, todos los uruguayos deberían de poder comer en su casa en estos tiempos de crisis. Pereira, y para obtener los recursos, para montar ese tipo de ayudas que se necesitarían para cerrar o reducir la actividad en sectores de la economía, ¿usted por dónde iría? ¿De dónde sacaría esos recursos? ¿Solo de un deudamiento o por otro lado? ¿Ha habido propuestas de poner, por ejemplo, que el fondo COVID también se alimentara de los salarios privados? No sé, ¿por dónde piensa el PINCNT? Bueno, ¿renta privada? Vamos a ver, ¿a todos los sectores de la economía les fue mal en este tiempo? Usted le dio igual que yo los informes económicos. Quienes exportan al mundo, todos están en la mala cuando dicen las empresas están mal. ¿Cuáles empresas están mal? ¿Las que exportan soja están mal? ¿Las que están exportando ganado están mal? ¿Pondría un impuesto a las exportaciones? Porque si no, medimos todo con la misma barra. Esas industrias no pueden aportar el fondo COVID. ¿Pero pondría un impuesto a las exportaciones? Las industrias del software. Las industrias del software. ¿Les ha ido mal? Lo que tiene que ver con los servicios informáticos. ¿Les ha ido mal? ¿Ustedes leen los mismos informes económicos que leo yo? Entonces nadie va a plantear que graben a un restaurante que tiene tres mesas adentro del bar o que graben a un hotel que tiene las luces apagadas de todo el hotel. Lo que estamos diciendo, hay sectores de la sociedad que se han visto favorecidos en la pandemia. Esos sectores no tendrán capacidad contributiva y de hecho en la conferencia del primero de mayo vamos a hacer un conjunto de propuestas vinculadas al financiamiento de las medidas que vamos a proponer en términos de protección social. Que después se podrán decir las comparto o no pero lo que no se va a poder decir es no hubo propuestas el primero de mayo para abatir la crisis social de los uruguayos, no hubo propuestas de cómo financiarlas porque las va a haber. Por supuesto que como todo lo democrático puede ser discutible. Es lo que le preguntaba Pereira, ¿cuáles son esas propuestas? Capaz que las quieren adelantar en la conferencia. Las va a saber mañana primero de mayo entre 18 y 45 y 19 y 45. ¿Le llegaron a adelantar algo al presidente sobre estas medidas? ¿Hicieron alguna propuesta concreta? Bueno, algunas las conversamos. Algunas de las que le comenté sobre empleo, compras públicas el presidente designó un par de miembros para trabajar el tema. Es un tema que tiene su complejidad pero que hay que trabajarlo seriamente para no afectar ningún tratado internacional para no afectar ninguna actividad pero hay un conjunto de actividades que podrían ser fuertemente dinamizadas con las compras públicas. Yo les di un par de ejemplos ahora, uniformes y zapatos pero hay muchos otros ejemplos que se están trabajando. Pereira, ¿cómo está entonces la relación con el gobierno? ¿Cómo cree que se va a canalizar el diálogo en los próximos meses? Usted hablaba hace un ratito de que se debía convocar un diálogo nacional. Eso parece difícil por las señales que ha dado el gobierno y el presidente mismo. De todos modos, ustedes tienen cierto vínculo porque porque recién aludí a algunas medidas que ustedes presentaron que están siendo estudiadas por el gobierno. Aparece esto de la doble vara de la cadena, está la junta de firmas por la LUC y a su vez se viene una negociación salarial que ya tuvo un antecedente el año pasado con este gobierno pero se suponía que este año se van a fijar las condiciones para lo que sigue del periodo de gobierno. Entonces, ¿cómo están parados para esa instancia y cómo está la relación en sí misma? ¿Cómo evalúan que está con el gobierno? Bueno, en el país donde yo me crié y donde vivo no es necesario coincidir para relacionarse bien. Esto yo creo que es un aprendizaje que viene desde mucho tiempo para acá. En los últimos días ya discutí un poco eso en relación a los comentarios que aparentemente es el presidente sobre la relación con el presidente del presidente. Yo no tengo que estar de acuerdo con la calle para respetarlo. No creo que la calle sea Macri. No creo que el sustento social del Partido Nacional sea el mismo sustento social que tiene Macri. No creo que las organizaciones sociales que sustentan al actual gobierno sean las de Macri. Entonces, digamos, en cierta medida hay una caracterización que por momentos se toman atajos. Mientras el Partido Nacional en Uruguay tiene una fuerte incensión en lo rural pero también en las ciudades del interior. Tiene una fuerte inserción también en los sectores con circunstancias más negativas desde el punto de vista económico y esto hay que poder analizarlo. De lo contrario, uno ve al otro como que solo representaría un solo... como que solo tendría base social en un solo lugar en el sector rural, supongamos. Y esto no es... no se adecua a la realidad. Entonces, las abreviaturas a mí por lo menos no me gustan. No hemos coincidido en las políticas de gobierno pero esto no es una novedad para nadie antes de la elección nacional, antes de que se hiciera la elección nacional. Nosotros planteábamos que buena parte de las medidas que planteaba la candidatura del doctor Lacazzi se contraponían con las posiciones que el PINCNT tenía. Pero eso no fue impedimento para hablar ni fue impedimento para conversar ni fue impedimento para buscar algunas de las soluciones y algunas de las que se han encontrado son, digamos, apoyos importantes. Por ejemplo, el seguro de paro parcial o el seguro de paro para trabajadores que tengan un mes de actividad entre noviembre y febrero son soluciones que de alguna manera atenúan la crisis que esos trabajadores podrían haber tenido. Que el seguro de paro hubiera sustentado 200.000 trabajadores fue una herramienta que se pasara de 12 meses a 21 meses la posibilidad de que en sola firma del ministro se pudiera extender el seguro de paro es una herramienta importante y esto fue fruto del diálogo con el ministro Mieres y el subsecretario Aristi. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a pintar todo en blanco y en negro y no se ve ningún matiz. Las diferencias con el gobierno yo las he planteado claras pero también he planteado los matices entonces cuando hay legisladores que todo lo pintan en negro y en blanco cualquiera que le haga una crítica al gobierno le colocan un Twitter que prácticamente es enemigo de la nación eso es la antipolítica esa es la baja política y yo pretendo ser alta política en el lugar de donde me toca estar que es una representación sindical. Eso existe Pereira pero también del otro lado existen otros políticos que también hacen lo opuesto digamos que cualquier cosa lo mismo sí por eso lo mismo tengo el mismo concepto no es que cambio de vara Fernando yo no me parece que la política sea el arte de encontrar el insulto más llamativo para los sectores más duros digamos si fuera por las redes yo no podría caminar por las calles yo todos los días usted sabe que me paro en Plaza Libertad para juntar firme todos los días de mi vida o en la Rambla de Montevideo los sábados y domingos y en la plaza de Parque Rodó o la que me toque la Teja la Unión y allí con la gente hablo con la que estoy de acuerdo y con la que estoy en desacuerdo y hablamos respetuosamente y ese es el vínculo que la sociedad uruguaya tiene que tener eso implica que no va a haber enfrentamientos con el gobierno va a haber y va a haber mucho pero una cosa es enfrentarse y otra cosa es romper los vínculos entre Estado y sociedad y esto es lo que el gobierno debería exhortar a sus legisladores a que no pasen en esa línea porque hay una responsabilidad mayor del gobierno que del resto Bien, Fernando hace un ratito habladas de las propuestas el presidente ya dijo claramente y más de una vez y cada vez que se le preguntó que no pensaba tocar al gran capital o a los grandes empresarios en cuanto a nuevos impuestos o algún tipo de aporte al fondo coronavirus algunas de las propuestas que van a hacer mañana claramente por lo que vos nos decís van en esa línea ¿tienen alguna esperanza de que se los atienda en este sentido? ¿de convencer al presidente? Yo soy hincha de GOE desde que me conozco tengo 55 años y nunca lo vi campeón así que perseverancia es lo que tengo si nosotros hubiéramos escuchado los no y no hubiéramos insistido en el Uruguay no habría ley de responsabilidad empresarial porque se decía que iban a ir no sé cuántos empresarios presos por culpa de esta ley y resulta que hay muy poco procesado por esta ley pero sí lo que bajó sustancialmente es la accidentabilidad si hubiéramos escuchado que las funcionarias auxiliares de servicio contratadas por comisión de fomento no se iban a poder incorporar al Estado no hubiéramos incorporado las 5.000 funcionarias que hoy son funcionarias de educación primaria si hubiéramos escuchado que no se podía tener una ley de negociación colectiva en el Uruguay porque habían fracasado la negociación en el gobierno del 90 al 95 del 95 al 2000 hoy no tendríamos ley de negociación colectiva entonces parto de la base de que las personas que estudian que leen que se informan que analizan tienen una posibilidad sabia que es cambiar la posición original con la que se levantan y eso me incluye yo de hecho he cambiado posiciones a lo largo de mi vida y lo hago felizmente porque no podría ser tan testarudo no podría tener la testa tan dura para pensar que lo que pensaba con 20 años lo pienso ahora con 50 porque pienso de otra manera algunos temas que en aquel momento apasionadamente los veía desde un lugar al gobierno le puede pasar lo mismo venía con un plan para un país que no iba a tener una pandemia tiene una pandemia tiene que cambiar su política ortodoxa y tiene que ir a una heterodoxia mayor como está pasando en varios países en la región de hecho acaba Chile de grabar a varios maya oro a los efectos de dar una prestación mínima a los sectores que peores circunstancias tienen y no me van a decir que Piñera es un gobernante de izquierda entonces digamos yo no digo tomar medidas espejo a lo que hagan otros otras personas otros países lo que digo es que hay que analizar cuáles son las políticas más adecuadas para que en Uruguay no haya gente pasando hambre para que en Uruguay haya un país de oportunidades para que en Uruguay cuando regrese a la presencialidad sea segura y tenga la cantidad de auxiliares de servicios necesarias tenga la cantidad de personal necesario se puedan desdoblar los grupos que la FUNE está reclamando hace mucho tiempo que haya respeto por los trabajadores y entre otras cosas se quiten los sumarios de esos 15 profesores que fueron destituidos el primer día de clase por sacarse una foto con un pañuelito no a la reforma sin alumnos adentro o sea a los profesores insisto nuevamente se los protege se los cuida no se los persigue son profesores de larga trayectoria con enorme calificación los ciudadanos de San José saben de su historia de su trayectoria docente y los tenemos ahí en un banquillo de acusados con la investigación más dura que es seis meses con separación del cargo y retención de medios saberes y a los dos meses de empezado ese sumario todavía no los han convocado a declarar entonces digamos hay que tratar de tirar puentes y no dinamitarlos Pereira me quedaba pendiente brevemente si puede ser una respuesta a propósito de cómo ve que se encamina la negociación salarial pensando también en lo que ha pasado en los últimos meses que las expectativas económicas han ajustado a la baja tanto por parte de los analistas como incluso por el propio Ministerio de Economía ¿qué se imagina? Bueno ustedes entrevistaron a Mieres en el momento que los veía y Mieres fue ¿eh? nos dejó de ver volvía en perspectiva está bien tarde o temprano se vuelve el primer amor dicen ahí me sucedió no sé con qué me enojé volví a perpetuir usted se lo pierde no sé me enojé con usted volví a perpetuir pero cuando escuché entrevista con Mieres ¿qué pasó? ¿por qué? creo que le dije a Leo Botaya pero ya me olvidé porque soy un poco rancoroso no bueno pero si la tira al aire tendría que explicar ¿no? yo lo voy a comentar con Mieres pero no es que no quiera explicarlo es que sencillamente me olvidé soy rancoroso entonces ahora entonces no era tan grave y puede volver a mirar sin problema no grave no simplemente planteé un punto de vista que me parecía injusto pero respeto mucho al periodista y particularmente a ustedes a cada uno saben que le tengo aprecio personal está bien diferencias podemos tener todos además se enojó conmigo y lo penalizó a ustedes también yo tengo una pregunta para solo enojarme un poquito más igual ya no nos mira le pregunto hace poco hubo no pero 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 dejame contestar a Leo si no me va a decir que no le quiero contestar ahí Pablo Mieres planteó una cosa que para mi gusto fue muy interesante que es que la negociación tenía que contemplar la recuperación salarial a partir del 1º de enero del 2022 y aún en las previsiones más negativas en las más negativas que hay hoy el crecimiento del producto podría estar en el 2% en el año 2021 si esto sucediera naturalmente que va a empezar el crecimiento y habrá que tener una ronda también compleja porque el año pasado se hizo un periodo puente sencillamente porque reunir a 200 grupos en los consejos salarios es complejo en tiempos de COVID ahora la pandemia está más o menos cuatro o cinco veces peor de lo que estaba en ese momento en la negociación o más entonces veremos de qué manera se abren los subgrupos veremos de qué manera esta negociación colectiva se lleva adelante pero lo primero que quiero decirle es que el sector que está pasando la peor no es el que perdió tres o cuatro puntos que no nos gusta para nada y que vamos a pelear por recuperarlo es el que no tiene trabajo es el que tiene un trabajo informal y les está entrando menos recursos es el que tiene una empresa monotributo y no está pudiendo facturar es el que se quedó sin ningún ingreso hace un año y no está pudiendo vivir es la gente de la cultura que apenas tiene un subsidio de 7 mil pesos para poder vivir durante un mes y todos los que estamos acá sabemos que no se pueden vivir y atendiendo a todos estos sectores como prioridad hay que ver cómo se mejora el salario porque con un mercado interno más dinámico también todos sabemos que se generan puestos de trabajo Pereira hace poco se conoció una encuesta de equipos consultores que mide el índice de popularidad popularidad no confianza perdón la palabra la palabra justa es confianza entre las instituciones y se midió la confianza en la policía las fuerzas armadas el poder judicial organizaciones sociales parlamento empresarios partidos políticos iglesias y sindicatos y los sindicatos salieron en el último lugar un 64% de la población tiene poca o ninguna confianza en los sindicatos ¿a qué lo adjudica? bueno y 34% apoya ¿no? un millón de un millón de personas para un movimiento sindical que es representante de una clase organizada y que naturalmente se enfrenta a otra clase sumamente organizada aunque el enfrentamiento sea pacífico es un enfrentamiento de forma tal de que esto habría que compararlo en relación a qué pasa en el resto de América Latina si usted se toma el trabajo de estudiar qué pasa en el resto de América Latina va a ver que el nivel de confianza de los sindicatos uruguayos es alto en relación a toda América Latina y comparable con los países de Europa esto es para conformarnos no hay que trabajar en sintonizar con una parte de la sociedad que debería estar de acuerdo con los planteos sindicales porque de última defiende sus intereses por ejemplo los pequeños empresarios los monotributistas las organizaciones de cooperativas las cooperativas de vivienda hay que tener un diálogo fluido con las comunidades religiosas con la academia con la cultura generar mayores vínculos para que la confianza crezca pero no es que estemos en números alarmantes igual a mí me toca por la iglesia y por el y por el sindicato en todo caso puedo elegir cuál de los dos me conviene en cada momento la iglesia le dio un poco más alto no será que el que el sindicalismo uruguayo no ese espíritu del que usted hablaba de tratar de no dinamitar puentes buscar las coincidencias no pintar al otro todo blanco y negro no será que esa posición personal suya no es la del todo el PIT-CNT bueno por los frutos por el árbol por los frutos conoceréis el árbol el año de menor conflictividad de los últimos 25 años fue el 2020 con la caída de 60.000 puestos de trabajo 100.000 personas por debajo de la pobreza caída de 5 puntos en el sector público caída de 4 puntos de salario en el sector privado no será que pusimos por encima de todo la sociedad uruguaya el país la protección de las personas el intentar buscar soluciones para los que estaban en peor condición no será también que hay una política antisindical declarada en varios en varios legisladores en varios medios de prensa que generan una imagen no será que hay una cantidad de mentiras y absurdos bueno ustedes vieron como tuvo que desmentir una agencia internacional que yo andaba en un BM que nunca había visto y me lo cambiaron mi auto por un BM no es que me niegue a dar una vuelta en un BM no soy tan necio es que no lo tengo entonces todas esas hartas de mentiras salarios astronómicos que probablemente incluso los salarios que están planteando sean del tamaño del que tienen ustedes no sé qué es que les asusta que un dirigente sindical tenga un salario y viva de su trabajo de lo que le pagan en su organismo ahora tuve que mostrarle los recibos de sueldo a un periodista para desmentir un salario de 400 mil pesos que alguien había publicado en un portal ¿no le parece que esa campaña sucia también termina denigrando a la imagen del movimiento sindical y contribuyendo a la duda? ¿no será que hay que juzgar a aquellos que cuestionan la imagen del movimiento sindical porque no hay país democrático que no tenga prensa libre libre prensa libre sindicatos y organizaciones potentes partidos con larga trayectoria y cada uno de nosotros tendríamos que defender la prensa libre los sindicatos y las organizaciones sociales potentes y que los partidos tengan una vida activa que nos permita seguir viviendo la democracia más plena de América Latina dinamitar cualquiera de estas circunstancias es negativo también negarnos a leer las encuestas es una necesidad yo no solo las leo las converso con los politólogos los llamo les pido información trato de analizar en qué sectores de la sociedad no estamos siendo bien comprendidos no crean que nosotros tomamos estos datos como si fueran datos que se pasan al pasar como una información de prensa nosotros los tomamos como por lo menos en esta responsabilidad que nos toca actuar como algo para modificar positivamente pero en algunos momentos la prensa tuvo peores niveles de imagen que el movimiento sindical pero no por eso se dejaron de emitir programas periodísticos en todo caso yo creo que al Uruguay le faltan más programas periodísticos por suerte están estos programas de la mañana pero en horario central deberían haber mayor cantidad de programas periodísticos que hablaron de la realidad nacional yo no estoy contra el divertimento por el contrario como ustedes saben soy un amante de la cultura del teatro del cine del ballet y de tantas otras expresiones artísticas pero también creo que hay un momento donde la sociedad se tiene que informar de los temas que el sistema político y social están tratando bien gracias Pereira estaremos atentos a lo que ocurra mañana entonces primero de mayo bueno los invito los invito a sumarse a la cadena 18.45 a 19.45 y también invito a los trabajadores y trabajadoras uruguayas a sumarse a los puntos de concentración que son más de mil en todo el país con el objetivo de juntar firmas por un lado para derogar la luz y de juntar alimentos para contribuir a la red de ollas populares si esto funciona bien mañana va a haber un anuncio muy importante sobre la cantidad de firmas alcanzadas pero también va a haber un anuncio importante sobre cantidad de alimentos que van a poder ser volcados a las ollas populares con el deseo de que en el Uruguay no tengamos que ver más ollas populares y que la gente pueda alimentarse en su hogar porque el propio olor a comida construye clima familiar de diálogo de esperanza ¡Gracias!